Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rocio Madrid, bienvenidos a mi blog Consentido. El día de hoy les tengo una bellísima sorpresa que les va a encantar. Y hablando de bellísima, bueno, creo que la belleza es algo que, uy, siempre estamos procurando. Sobre todo las mujeres, ¿por qué? Porque los estándares de la moda, las revistas y no sé qué. Y a veces nos sentimos un poquito abrumados por caber en esos estándares. Sin embargo, hay muy buenos tips. Y hablando de la sorpresa bellísima, déjenme decirles que hoy en mi blog por primera vez tengo una invitada. Y está de lujo y ella es... Bárbara Palacios. Hola, qué gusto Rocio. Soy buena, mi gente bella. Pues Bárbara, fíjate que muchas veces andamos buscando esos truquitos para vernos bien. Y bueno, tú eres una experta en belleza. Aparte que eres guapísima, pues también has trabajado en eso ya por mucho tiempo. Así es que, ¿qué te parece si a todos nuestros amigas nos das algunos truquitos? ¡Fabuloso! ¡Lista! ¡Con el pelo! ¡El pelo! Niñas, miren lo que me acaba de pasar recientemente. Yo ya me tengo que pintar las canas. Y entonces el otro día estaba en la casa y le digo a mi hijo mayor que me dice, Mami, ¿a dónde vas? Mi hijo mayor tiene ya 24. Y me dice, ay, voy a la peluquería a hacerme la base para taparme las canas. Y me dice, ¿por qué, mami? Las canas te quedan bellísimas. Yo casi que me derrito, pero le digo, no vas a querer de él, tu mamá canosa. Y entonces, bueno, hay que pintarse. Ay, a mí, yo sí me cubro mis canitas. Aunque he estado pensando últimamente con este tema que quizás en el futuro me las deje, pero no todavía. No todavía. ¿Qué tip no vas para el rostro? Oye, sobre todo, yo que me maquillo todos los días, chicas, si ustedes se maquillan porque van al trabajo, porque les gusta, porque van a la oficina, limpiarse la cara. Hay muchas chicas que me dicen, Bárbara, yo no puedo, yo llego tan cansada, que me acuesto a dormir con maquillaje. Hay que hacer algo. No, miren, yo tengo 53. De verdadita, de verdadita, se pueden meter en Google, pueden verme en todas partes. Tengo 53 años, en diciembre cumplo, por cierto, el 9 de diciembre es mi cumpleaños. Y cumplo 54. Y yo no tengo botox, ni cirugía, ni nada, Rocío, revísame, no tengo nada. Comprobado. Natural, no tengo nada. ¿Y cómo podemos conservarnos? Si nos limpiamos la cara, si nos nutrimos la cara, usar cremita. Yo uso crema desde jovencita y eso me lo enseñó mi mamá. Entonces es importante que ustedes se compren y no hay que gastar tanto, no son las carísimas. Hoy en día la tecnología está accesible. Así que usted cómprense sus cremas buenas. Y si son naturales, mejor. Y bueno, último consejito. ¿Cómo mantener la figura? Bueno, hay que hacer ejercicio. Hay que saber comer. Pero sobre todo, más que el ejercicio es lo que entra por esta boquita. Hay que saber comer. Yo soy pesetariana, los pesetarianos somos los que no comemos carnes rojas, pero sí comemos pescados y mariscos. Y bueno, yo soy pesetariana de toda la vida. Pero el buen comer es algo, y ustedes lo saben, hoy en día no podemos decir es que no puedo comer bien porque no soy... No, sí hay. Hay posibilidades de comer bien, económicamente, accesiblemente, pero es lo que entra por esta boquita. O sea que hoy en día hay que buscar mejor una comida más sana, más orgánica. Y si podemos hacer ejercicio, si usted tiene aunque sea media hora al día, por lo menos de caminar, de caminar fuerte. A mí me gusta correr, pero no todo el mundo puede correr, cada quien puede hacer un ejercicio diferente, pero sí se puede hacer. Y hay veces que dicen, no, es que pagar un gimnasio o tener un coach, perfecto. Pero si usted hace de repente una caminada fuerte alrededor de la manzana de su casa, o si aprendes a correr y vas a un parque, eso no cuesta. Eso no hay que gastar. O sea que todo es cuestión de que uno tenga que, algo muy importante, voluntad. Así es. Y bueno amigos, ahí están algunos consejitos de lo que podemos hacer físicamente, exteriormente. Pero hay algo muy importante que la Biblia nos dice y por eso este blog es consentido. Pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo sé, podemos hacer muchas cosas exteriormente bárbaras y hacer todo el ejercicio y las cremas y el maquillaje. Pero si en nuestro corazón hay amargura, resentimiento, odio, todo eso se va a reflejar en nuestro rostro. ¿Qué debemos hacer entonces? Definitivamente lo que acaba de decir Rocío es totalmente verdad. No podemos hacer nada en el exterior que no venga de nuestro interior. Y yo como cristiana, como mujer de fe, siempre he sabido que con Dios en el corazón, creyendo en Él, teniendo fe en Él, no importa los años que uno tenga, va siempre a verse saludable y sano. Dios nos ha hecho como una fortaleza que solamente depende de Él. Y si lo hacemos así, vamos a lograr tener esa niña, ese niño por dentro que va a darnos esa salud y esa belleza dentro de lo que es la armonía suya. Así que no se preocupe tanto en lo que puede adquirir y ponerse y darse. No, preocupe por lo que sale de aquí de su corazón. Así es. Y eso va a lograr que usted se vea a su edad muy bien y muy saludable. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Será eternamente. Así es. Así es que, amigos, ya lo saben, hay cosas muy importantes. Desde el interior se va a notar qué es lo que hay y tu exterior lo va a ver la gente. Eso sin ninguna duda. Lo sé, porque es la luz. La luz del Señor que va a brillar a través de ti. Así que aproxímate al Señor, aproxímate a Cristo y verás la belleza que va a surgir de ti y de toda tu existencia. Así es. Ella es Bárbara Palacios, yo soy Rocio Madrid y este ha sido mi blog Consentido. Si te gustó, dale like, ponlo en los corazoncitos, coméntanos y suscríbete a mi canal de YouTube o de Facebook. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana en otro blog Consentido. Gracias.